Contrabandista y valiente fue la onza de guerreros Dentro de muy poco tiempo, él hizo mucho dinero Pero la envidia es muy grande, lo traicionó un compañero Debía más de cien muertes y lo querían matar Como le tenían miedo, no le podían entrar Porque pegaba muy bien y no tenía en su lugar Formaron muy bien el plan Le hicieron la invitación Su amigo más consentido Lo invitan con el hito A donde fue asesinado A tiro sin compasión Y agonizando la onza Se salió pa'l corredor Afuera estaba su hermano Hombre de mucho valor Él fue el que vengo la muerte Y su derecho de honor Ahí se murió la madre De aquel que nos entregó Trescientos mil pesos dieron Pero de nada valió Que el hermano de la onza También a siete mató También a siete mató En Santo Tomás Guerrero Esta tragedia pasó Samuel Arauco la onza Su vida ahí terminó Con los demás que murieron El mundo se despidió El mundo se lesionó En Santo Tomás El mundo se despidió El mundo se despidió